Como tú no hay otro igual Nena tu hogar es perfecta Ni te tienes que maquillar Estoy pendiente a lo que sube y ni te sigo Tú, tú me tienes volado Tú me tienes mareado Nena, en el fondo sé que quiere bailar Solo dame la oportunidad Que quizás yo me muero mañana y no voy a estar Y si no está, yo mejor me voy a marchar Porque te prefiero a ti que a todo lo demás Pandalera quiere teteo Loca por mí, yo lejos la veo Estamos enredados dentro del fumeteo Y estamos bailando junto al perreo Foto que sube, foto que se va a virar Fresa de calle, era una biche y al Sabes lo que quieren, esto es pa' jugar Ninguno de sus ex la ha podido superar A lo que creías te envía Que en las noches los días y el destino lo decidió Ya sé que sentía Lo mismo que ya y todavía Que en las noches los días y el destino lo decidió Ya sé que sentía Nena, para ti yo soy lo mejor El tiempo pasando solo miro el reloj Nena, no me digas que fue mi actitud La que te alejo Y si fue así pues lo lamento Estoy solo, no te miento Ya no sé qué hacer, solo escucho tu voz en el viento Nena, en el fondo sé que quiere bailar Solo dame la oportunidad Que quizá yo me muero mañana y no voy a estar Me muero mañana y no voy a estar Y si no está, yo mejor me voy a marchar Porque te prefiero a ti que a toda la demás Y si no está, no voy a marcha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video